bienvenidos a tecno hub como dije la semana pasada hoy vamos a ver un poco de la plataforma de socket 1150 pero antes vamos a ir rápidamente a la zona de comentarios para enviar saludos y ver qué preguntas nos han dejado en el canal la semana pasada estuvimos hablando también sobre el socket 775 y una introducción al socket 1150 que es el que tenemos aquí pero ya que hubo muchas preguntas prácticamente no nos dio tiempo para hablar de esta plataforma hoy hemos visto que hay menos preguntas y también algunos suscriptores nos han ayudado respondiendo algunas dudas aquí en el canal vamos a enviar saludos a nelson miranda 2852 muchas gracias nelson por estar suscrito en el canal saludos también a pomelo mcb muchas gracias por melo por siempre estar al pendiente de nuestro contenido saludos a nuestros amigos de paxe 775 muchas gracias amigos de paxe saludos a nelson miranda 2852 él nos sugiere hacer un grupo en discord vamos a hacer las averiguaciones y vamos a dar novedades esperemos la próxima semana muchas gracias nelson por tu sugerencia saludos a alex cano 68 57 él nos comenta que está usando un procesador core 2 4 9500 reemplazando un 8500 con windows 10 con 2 gigas de ram pero dice que no puede agregar la otra memoria de 2 gigas porque tiene unos problemas en los pines y él nos dice que los vídeos de youtube corren muy bien pero cuando trabaja ya en gráficos 3d tiene problemas pues es amigo al escano 68 57 no nos menciona si tienes una tarjeta de vídeo externa pero fíjate que cuando solamente tienes un banco de memoria y estás usando la gráfica integrada que viene en la placa el rendimiento va a bajar mucho si quieres seguir utilizando esta configuración yo te recomendaría que busques alguna tarjeta gráfica no necesitas en realidad una tarjeta gráfica muy potente para poder sacar rendimiento a este procesador el detalle al tener una pc chip 47 se estás un poquito limitado con las opciones quizás una gt 630 no estoy seguro si estas placas soportan la gtx 750 pero yo creo que con cualquier tipo de tarjeta gráfica externa te va a ir mucho mejor que si estás usando la gráfica interna ya que estás limitado más que nada por el detalle que tienes apenas 2 gb de memoria ram saludos también a iván talavera 56 44 él nos menciona que tiene una pc intel y 47 90 estamos hablando de una placa de cuarta generación con un ssd 480 una fuente de poder bastante buena 80 plus bronce y dice que cambió su tarjeta gráfica gtx 16 50 por una gtx 750 más que nada por una emergencia si amigo en realidad te ayuda mucho la configuración que tienes y si bien esta gtx 750 no es lo más potente que puedes conseguir para esta plataforma es una tarjeta gráfica que si se sabe defender muchas gracias iván talavera 56 44 y también por el dato de que la 16 50 anda muy bien en una plataforma de socket 1150 aquí tenemos otra consulta de bueno que no aparece su nombre solamente aparece su avatar a ver quién es luis vergüñán no sé por qué no aparece tu nombre aquí pero aquí al menos estás identificado saludos luis vergüñán por escribirnos y también saludos alberto armarás ramírez por ayudar a resolver la duda que tenía nuestro amigo o luis vergüñán él dice que tiene una bio estar una g31 m7 te quiere poner un correo 2 cual q1 de 1400 pues sí como dice nuestro amigo alberto armarás ramírez si es una buena opción si bien es una placa bastante limitada en la plataforma de socket 775 cambiar el procesador va a ayudarte a mejorar el rendimiento que viendo la hoja técnica de la placa es el prácticamente el procesador más potente que soporta esta tarjeta madre también los consultos sobre una tarjeta de vídeo nuestro amigo también alberto amarás ramírez le da una serie de opciones yo también agregaría en este caso es que tengas un poco de cuidado porque a veces algunas placas sobre todo estas bio estar cuando tienen un chipset bastante antiguo como el g31 pueden tener problemas en aceptar cualquier tarjeta gráfica ya regresando al tema que nos trae aquí aquí estamos con esta tarjeta madre que nos llegó por aliexpress hace unos unas semanas no hemos tenido oportunidad todavía ni siquiera de sacar él el protector del socket es una placa pequeña muy bonita lo suficientemente adecuada para que podamos utilizar nuestro procesador que vino con este equipo lenovo es un core y 5 pero tenemos acá ni siquiera le hemos limpiado todavía la pasa técnica anterior lo que vamos a ver ahora vamos a probar con este procesador y lo vamos a probar con la memoria arranque también nos vino en esta computadora recuerden que hicimos la actualización de este equipo le pusimos un ceo y le hemos puesto 16 gigas de randet de r3 apenas nos vino con cuatro y vamos a hacer la comparativa de que si obtenemos la misma cantidad de puntos cine beach en esta que en esta de aquí recordando un poco el tema de cine beach creo que lo tengo por aquí voy a abrirlo este equipo vino con un disco duro normal y vamos a buscar aquí el cine beach que instalamos me parece que está en las descargas aquí tenemos el test que hicimos está con el intel core y 5 45 70 que nos vino por este equipo y que apenas obtuvo un puntaje de 512 puntos cine beach y ahora aprovechando que hicimos la actualización voy a correr otra vez el test a ver cuánto ha mejorado en puntaje cine beach si bien lo hicimos con una unidad de estado sólido vamos a hacerlo con el disco duro original que nos vino para ello vamos a hacer todo lo que no sea necesario y vamos a ver cómo mejoró o como empeoró con este procesador y con esta memoria comparado con los 512 puntos que obtuvimos cuando recién llegó el equipo vamos a correr desde el procesador recuerden que este profesor se un para las personas que no han visto el vídeo cuando hicimos la actualización viene con una gráfica integrada un poquito mejor que la que venía con el core y 5 recuerden que ya en esta generación la gráfica viene integrada en el procesador y no en la placa aquí ya terminó y pueden ver con la mejora obtuvimos 709 puntos y 9 por eso pienso que valió la pena hacer la actualización ya tenemos mayor potencia y va a ser nuestro equipo de visión bueno voy a hacer un corte voy a sacar el disco de aquí instalar acá o preparar toda la plataforma para poder testear esta placa madre y ver si el bios que viene es mejor que el que tenemos aquí voy a cortar un momento y estoy regresando ya con el ensamble imagino y para hacer las pruebas de cinebench y ver el rendimiento de este mismo procesador de esta misma cantidad de memoria en esta placa corto y regreso un instante bueno aquí ya estamos de regreso hemos conectado la tarjeta madre que nos vino para el express hemos puesto el procesador que está debajo de este cooler que lo hemos puesto aquí encima nada más esperemos que sea lo suficiente para que pueda enfermar muy bien recuerden que aquí estamos con mucho calor aquí tenemos la memoria que nos vino en el equipo de lenovo el procesador es el mismo no le estamos poniendo ninguna tarjeta de vídeo externa estamos utilizando en la gráfica que viene con el procesador aquí tenemos conectado nuestra nuestro teclado y mouse inalámbrico tenemos la red de internet y el cable el cable de g a del monitor hemos puesto el disco duro que hemos extraído de la lenovo y ahora vamos a encender el equipo es una placa bastante pequeña lo curioso que su alimentación del cpu es de ocho pines como pueden ver aquí no mal que esta fuente de poder nos da la posibilidad de tener varios tipos de conectores otra vez una pantalla grande pantalla pequeña iniciarse en el box de no parece que no quiere configurar el disco duro no lo reconoció raro está todo configurado bien conectados en teoría voy a hacer una pausa revisar qué está sucediendo y regreso un instante ya les contaré qué pasa ya regrese con la placa hice un control al de él y entre a la bios en este tipo de placas chinas normalmente la bios la accedemos con la tecla suprimir o delete este es la bios de este tipo de placa dice aptios de tu utility estoy notando que esta bios inclusive está más completa que la lenovo configuración del cpu ahí lo reconoció tenemos el core y 5 45 70 velocidad de soporte y todo demás acá hay mucha información o sea veo que este menú está un poco más completo que el otro vamos a reiniciar sin cargar nada y vamos a ver si ahora reconoce el disco duro no no lo reconoce simplemente no lo está tomando voy a revisar y regreso un instante ya regresamos y todavía como pueden apreciar el problema subsiste haciendo pruebas dije si no funciona este voy a probar con la unidad de estado sólido que normalmente utilizo para los vídeos que está con windows 10 ni siquiera estaba como wifi está sin ningún problema y debería iniciar y de repente hay algún problema con la placa igual lo puse y si lo reconoció lo curioso que en esta búsqueda encontré algo interesante en el vídeo placa china fíjense aquí cuando entro a la opción avanzada parece que es aquí en la opción del configuración del procesador me voy hasta abajo me voy hasta abajo y bueno lo que está en negro son opciones informativas que no puedo editar pero si sigo bajando veo que aquí me da la opción de de activar el overclock del procesador lo que sí es cierto es que el menú o las opciones que tiene esta placa china son superiores a la que aparece en la lenovo por ahora voy a hacer las pruebas con esta unidad de estado sólido para verificar si hay mejor rendimiento de esta memoria de este procesador en esta placa madre de la marca huincha china voy a cortar un momento instalar la unidad de estado sólido y hacer las pruebas regreso un instante ya instale la unidad de estado sólido y el equipo inicia prácticamente al instante vamos a buscar aquí el cine beach r15 aquí lo tengo vamos a ejecutarlo lo interesante es que aquí en esta versión del cine beach tengo una lista más larga de los procesadores que hemos probado en el canal con sus diferentes puntajes y aquí aparece el productor corey 545 70 que acá aparece con 514 puntos cine beach la única diferencia en el test va a ser que estoy corriendo lo de esta unidad de estado sólido no sé cuánto puede afectar a favor o en contra pero vamos a ver el resultado que obtenemos utilizando los mismos componentes que nos vinieron con la ley nuevo de mercado libre es decir el procesador y la memoria y cambiando solamente la placa vamos a ver qué puntajo tenemos vamos a obtener más de 514 como aparece aquí en el disco duro de aquí teníamos 512 vamos a ver qué puntajo tenemos y aquí tenemos 377 puntos mucho menos que los 500 yo creo que el tema de la temperatura nos está jugando mal en este instante porque en el test aparece mucho menos puntaje que en la lenovo para hacer más justa esta comparativa hemos cambiado el cooler que teníamos instalado o sea este de acá un cooler chino bastante básico que en realidad puede servir para procesadores que no tengan un tdp muy alto vamos a ver cómo nos ha bajado las temperaturas de este procesador recuerden que con este cooler de aquí no bajamos de los 63 65 68 grados en modo reposo aquí obtenemos una temperatura de 51 50 48 grados dependiendo el momento en realidad si nos hace bajar como 10 o 15 grados este tipo de cooler vamos a ver si obtenemos mayor cantidad de puntos sin image aquí tenemos el programa recuerden que habíamos obtenido algo de 380 más o menos puntos y 9 382 este 391 también lo acabo de probar con este cooler pero quiero ver si obtenemos un poquito más porque dejado que repose el equipo en realidad si hay una mejora de 10 puntos sin image pero vamos a repetir el test vamos a ver qué puntaje obtenemos y al menos repetimos los 391 o nos va un poquito mejor y aquí termina el test 429 bueno nos hemos aproximado y por lo que vemos es un tema de calor cuanto más fresco esté el productor más rendimiento vamos a obtener pienso que con un sistema de disipación mejor nos podemos acercar a los 500 puntos sin image de la placa que nos viene de nuevo recuerden que usa un gabinete pequeño usa un sistema de enfriamiento más grande quizás en el futuro hagamos la prueba vamos a peor un cooler más potente a ver si logramos bajar la temperatura y logramos superar estos 429 puntos sin image bueno una placa interesante que nos mejora rendimiento nos acerca bastante a puntaje más alto de cinebench y es lo que queríamos compartir el día de hoy queda todavía el misterio porque este disco duro que funciona en la lenovo no funciona aquí y que esta unidad de estado sólido que funciona aquí no funciona en la lenovo de repente es un problema de configuración del avión es un problema de algún tipo de seguridad que le han puesto en el disco duro ahí espero los comentarios y a ver si me apoyan con algún tipo de soporte para tratar de solucionar este pequeño problema a la larga vamos a dejar este disco duro posiblemente como secundario y vamos a poner esta unidad de estado sólido que tenemos reservada para la actualización de nuestro equipo y comenzar a editar con mayor potencia bueno por hoy es todo cuídense mucho portense bien valor en cada minuto de la vida nos vemos como dicen aquí dios mediante el próximo fin de semana adiós